Por la implementación de buenas prácticas ambientales, identificar las oportunidades de riesgo y promover acciones para disminuir el impacto ambiental en favor de la salud y el bienestar de sus trabajadores, esta mañana la cartera del Tesoro recibió de manos del Presidente de la República, Jimmy Morales, la medalla presidencial de Medio Ambiente. Por todo lo anterior, permitió que el Ministerio de Finanzas fuera la primera institución pública en implementar el programa Oficina Verde, conforme a la política de gestión ambiental, lo que la hizo merecedora desde el galardón. Se le otorga en atención a sus acciones en favor de la eficiencia energética, en el manejo integral de desechos sólidos, la gestión de recursos hídricos, el uso de energías alternativas, la promoción y sensibilización ambiental y la transformación de la matriz energética, incorporando tecnología innovadora al funcionamiento y servicio de sus oficinas centrales. Felicitándolos a ustedes, al Ministerio de Finanzas, por convertir el edificio de finanzas en un edificio verbo. Un edificio con condiciones para poder aprovechar todos los recursos, todos los embates y mejorar el uso de los recursos no renovables. Entre los desafíos trazados para el próximo año, el Minfin busca incluir a las Direcciones de Comunicación Social, Recursos Humanos General y de Registro General de Adquisiciones del Estado, al referido programa, por lo que se le entregará un manual sobre la política de gestión ambiental, con el fin de poner en práctica las acciones que fortalecerán la cultura ambiental en la entidad. Para desearte de informo, Noe Pérez.